desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en un vídeo más para llevarte cosas referentes al tema de la incubación en el día de hoy y visto las preguntas que nos hacéis a través de nuestro correo electrónico este que tenéis ahora mismo aquí abajo pues vamos a hacer una pequeña guía de incubación donde vamos a hablar de diferentes especies y os vamos a contar los días de incubación la humedad relativa y por supuesto también la temperatura de incubación no quiero que lo miréis todos al dedillo porque cada criador tiene sus truquillos de incubación unos incuban a una temperatura otros lo hacen a otra diferente la humedad como digo cada cual pues tiene su cosilla que le ha ido bien nosotros vamos a contar nuestra experiencia partiendo de la idea que ya sabéis que a mí me gusta incubar a 38 grados de temperatura por eso vamos a ver un montón de especies las más frecuentes y vamos a hablar sobre esto que es lo que que nos interesa no 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 y comenzamos por supuesto por los huevos de gallina ya prácticamente los parámetros los conocemos y hemos hablado muchas veces de ellos 21 días de incubación un 60 por ciento de humedad relativa y a mí personalmente me gusta la incubación como sabéis a 38 grados centígrados también y que decir tiene que hay muchas variedades de gallinas algunas más pequeñas que necesitan algún que otro día menos de incubación y otras más grandes que también necesitan algún que otro día además de incubación hay infinidad de especies infinidad de gallinas diferentes de razas diferentes en fin pero esto es lo más normal de la gallina a la codorniz igual que en la gallina hay infinidad de especies de razas de codorniz algunas más días otras menos pero lo normal de 16 a 18 días la humedad 60 por ciento aunque podemos bajarla también sin problema al 55 por ciento de humedad relativa y esos 38 grados de centígrados que también nos sirven para esta especie una especie que se cría muy bien pero que es dificultosa en esas primeras semanas turno ahora para la reina de nuestro campo que no es otra que la perdiz roja el periodo de incubación de 23 a 24 días aproximadamente la humedad relativa pues en torno al 55 60 por ciento y esos 38 grados centígrados que también nos sirve para esta especie una especie que se cría muy bien pero que es dificultosa en esas primeras semanas turno ahora para el faisán esta foto es del paisán común pero desde luego aquí hay ejemplares que son una maravilla dentro del mundo de los paisanes encontraremos aves preciosas y ahí tenemos esos 23 días de incubación aproximadamente la humedad y la temperatura tampoco van a variar de las especies que hemos visto hasta el momento aquí en incubadoras caseras se sacan bien y son algunas preciosas llega el turno para el pavo real que vamos a decir de esta especie espectacular sobre todo los machos cuando abren la cola en un periodo de cortejo y demás no es una ave que ponga muchos huevos entre comillas y además tiene 28 días de incubación la humedad relativa un poquito más alta 65 por ciento pero se saca bastante bien con esos 38 grados de temperatura turno ahora para la codorniz china hay de muchas variedades de muchos colores y es impresionante ver un pollito de codorniz china recién nacido muy muy pequeño ni te lo imaginas es toda una experiencia a probar con esta especie y ver un pollito recién nacido 16 días de incubación 60 por ciento de humedad y también 38 grados centígrados de temperatura hablamos ahora de la gallina de guinea es bonita precisamente por lo extraña que no sé si explicarlo de una o de otra forma a mí me parece eso las hemos criado bastante 26 días o más más o menos depende de la temperatura un 50 por ciento de humedad también tolera bien un 45 por ciento y la temperatura lo mismo sobre 38 grados se puede criar sueltas tiene unas características muy peculiares como avisar cuando hay extraños pero también cuando tienen un bando importante son muy independientes y pueden atacar a pollitos pequeños de otras especies vamos ahora con el colín de california su incubación de 23 a 24 días con 60 por ciento de humedad va bien y también con las 38 grados de temperatura 38 grados centígrados para tener la cautividad hay que tenerla en voladeros bastante grande porque son animales que no son terrestres cien por cien como las codornices normales y por eso de ahí que la tengamos el sitio donde se puedan mover donde puedan ejercitar las manos hemos puesto a continuación el pato hay muchas especies de las llamadas admípedas no varían muy poco en días y demás porque algunas especies mientras más grandes puede que más días de incubación y otras algunos menos pero en torno a los 28 días eso sí la humedad hay que elevarla al 80 85 por ciento esta es la diferencia requieren más humedad de incubación la temperatura pues les vale también esos 38 grados el caso que viene a continuación el del cine necesita más días de incubación aproximadamente 36 o 37 la humedad es lo que no varía como el resto de palmi pedan en torno al 80 por ciento y esos 38 grados de temperatura que van bien para la mayoría de las especies como veis hasta el momento todas de las que hemos hablado salen bien con 38 grados centígrados si tú quieres incubar perfecto 37 con 8 y por último esta especie nunca la he llegado a sacar y estuve una vez a punto de meterme en la incubación con huevos de avestruz pero no pudo ser y no la descartamos mucho menos ahora que estamos con el canal de incubador antes cuando investigue en su momento pues sobre unos 42 43 días puede que alguno más arriba o abajo depende de la temperatura eso sí la humedad tirada en un 30 por ciento y también menos de lo habitual en lo que a temperatura 36 y poco más ya digo que como se ponga a tiro y pillemos por aquí cerca alguien que venda huevos fecundados porque empezaba la apuesta me parece que nos comentaban sobre febrero por ahí aquí por nuestra zona como se ponga a tiro no descarto que tengamos alguna experiencia de un seguimiento de incubación de estas a veces pues nada este ha sido el rápido repaso que hemos dado por algunas de las especies que hemos creído más frecuentes por lo menos por nuestra zona en lo que a temperatura humedad y días de incubación ser decirte que seguimos esperando tus vídeos a este correo electrónico que veis aquí abajo porque aunque lentamente iremos poniéndolo todos todos iremos poniéndolo a medida que lo vayamos recibiendo que seguimos con un programa cada semana en nuestra cita en los sábados y que seguimos dándote las gracias por estar aquí con nosotros en incubadoras caseras vamos a seguir mientras que nos lo permita el tiempo con un vídeo a la semana un vídeo cada sábado y seguiremos dándote por supuesto las gracias por seguir con nosotros seguiremos respondiendo a tus preguntas en nuestra página de facebook o también por supuesto aquí a pie de este vídeo si tienes alguna duda nos puedes dejar el comentario y aquí en este mismo vídeo intentaremos responderte lo antes posible y recuerda siempre que esto lo llevamos a a cabo desde aquí desde marchena sevilla andalucía y 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 Gracias por ver el video.